La Policía Nacional y Organismos de Inteligencia del Estado acompañaron al Ministerio Público en un allanamiento practicado a un establecimiento comercial ubicado en la calle Mella, esquina de las carreras del sector El Meneo. Miembros de la Cintel, acompañados del DICRIN, DICAN, la Policía Preventiva y la Armada, requisaron en el colmado Romney Superfría, donde ocuparon un revólver, máquinas tragamonedas y unos 42 celulares. También se incautaron 21 gargantillas, 6 anillos, 2 cámaras fotográficas, un arma blanca, 8 rollos pequeños de alambre eléctrico y de 4 motocicletas. En el allanamiento al establecimiento comercial Romney Superfría, de igual manera se apresó a una persona de la que no se reveló su nombre. Según reveló una fuente a este medio, la acción contra el establecimiento comercial por parte de organismos de inteligencia se debió a sospechas de que en el negocio se compraban alegadamente objetos de mala procedencia.